¿Qué es Skibit Toilet? Skibit Toilet es una saga de ciencia ficción y terror cósmico, y si amigos, esta mamada que son solamente y no cabezas en inodoros voladores representando aliens, cuentan como terror cósmico, aunque no lo crean, creado por un canal estadounidense, joder, yo pensaría que eran rusos, pero bueno, En fin, la historia trata de unos inodoros espaciales, o mejor dicho, una especie alienígena cuyo cuerpo parece una cabeza saliendo de un inodoro, esta especie llegaría a la Tierra en son de paz, lo que es mentira, obviamente, Aunque lograban convivir con los humanos por un tiempo relativamente fructífero, pero todo ocurrió cuando uno de estos cometió un atentado en una tienda, Donde todos los humanos que vivían, que estaban tranquilamente, fueron convertidos en Skibit Toilet por el poder del millón, A lo que se desatará pronto una batalla entre el ejército y estos aliens de forma particular, Más adelante aparecen los hombres cámaras, que son aliados de la humanidad, los hombres parlantes y los hombres televisores, Juntos lucharán contra esta nueva amenaza que amenaza la supervivencia de la vida en la Tierra, Pero, ¿lo lograrán? Veamos hasta donde nos llega esta fumada, que es Skibit Toilet.